Esto es CNN Breaking News. Cuando esta loca de esqueciada manejaba, el ritmo de estar soltera está de moda. Hasta el momento las fronteras de México y Estados Unidos y Canadá están completamente cerradas, incluyendo la frontera de Narnia. Las clases han sido suspendidas en todas las escuelas y toda aquella persona que transite a las 7 de la noche será arrestada por la policía. Todo esto para evitar que la niña se disfrace de alguna piedra o alguna hoja. El gato solo vino recibió las primeras atenciones del Hospital Internacional de Gatos, pero debido a las fracturas ocasionadas por el atropello, no podrás decir miau, pero será instalado un dispositivo para que pueda ladrar. Y mientras tanto, esta tarde en la ciudad de Nueva York se ocasionó un caos cuando la chismosa de la vecina dijo que en las calles de Times Square conducía a esta niña loca desquiciada atropellando a todas las gatas que le caían mal. La gente corrió a sus casas a esconder a todos sus gatos, pero al finalizar fue una falsa alarma. También una noticia falsa que se está dando a conocer es que esta niña fue detenida por la Policía Federal de México o el FBI de Estados Unidos, pero eso es totalmente falso. Incluso se dice que se ha disfrazado de Batman y la Mujer Maravilla para que no pueda ser encontrada, pero hasta el momento nadie sabe de su paradero. Los padres de esta niña al ver la noticia huyeron rápidamente a San Idelfonso el Grande, mientras que sus abuelos huyeron a San Idelfonso el Chico. Al respecto, la iglesia dio su postura y asegura que esa niña está poseída por el demonio. El FBI encontró la única pista que involucra a esta niña, que fue una chancla de poca dejada en la carretera antes de atropellar a Solo Vino el Gato. Hasta el momento, si tú te das cuenta, ni el FBI ni la policía, nadie está protegiendo el hogar del barrio. Los gatos ahora no pueden salir tranquilamente a parrearse con más gatitas porque viene esta loca desquiciada y se la os garga. Ahora me pregunto yo cómo se va a hacer los abogados de Solo Vino para interponer una demanda, ya que el pobre gato Solo Vino no podrá maullar. Ahora se convierte en gato perro porque va a ladrar en vez de maullar debido a la fractura. Si tú vives en un barrio y conoces gatas, dile que se escondan porque esa niña va armada y preparada para matar gatas. Yo no sé qué está haciendo la policía que piensa Donald Trump en estos momentos porque esto es un caos mundial. Esta niña va por las calles matando a las gatas que encuentra y nadie dice nada. Esta niña es un caos completo. Ahora bien, la comunidad gatuna se ha expresado sobre este caso con su representante, el gato Félix. Pues algunas informaciones decían que el gato Félix había entrado a las Naciones Unidas para dar su postura respecto del caso. Me corrobó una desinformación. Muy bien, puede existir un interés político al respecto sobre este caso. Le conviene al gobierno no encontrarla. El FBI está ofreciendo dos millones de dólares a aquella persona que encuentra a esta niña con todo y carro eléctrico y sea entregada en la policía más cercana. Y en todos los aeropuertos del mundo, el tráfico aéreo ha sido cancelado y los aeropuertos cerrados para evitar que esta niña huya a cualquier país para evitar la cárcel. 70 años por atropellar a Solovito el gato. Los aeropuertos están cerrados para evitar que esta niña entre disfrazada de abuelita o de teibolera. CNN Breaking News. ¡Suscríbete al canal!